De mañana temprano a mi puerta llamo De mañana temprano a mi puerta llamo Y dije hola satanás yo ya sentía tu olor Con el diablo codo a codo camine Y con el diablo nena codo a codo camine Te maltraté mucho tiempo pues su consejo apliqué Ella dijo eres necio con quien crees que vas Es un espectro que refleja tu maldad Si no estuvieras poseído él no se iba a presentar Oh 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 Será un espíritu maligno surgido de la oscuridad Y cuando entierres mi cuerpo hazlo de profundidad Oh No sea que yo retorne con el diablo y su maldad Oh 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 Oh